¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Que se oiga! ¡Que se vea! ¡No nos oigo! ¡Fuerte! 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 ¡Mustos palomas! ¡Fuerte! ¡Saltanos! ¡Fuerte! Señores, yo estaba dispuesto a irme de aquí cuando llegara Oscar de León. ¡Arioma, arriba! ¡A studies! ¡Fuerte! 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 ¡Arioma, arriba! ¡Aigua, arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba! 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 ¡Un pollo de cláusea a las tres! Suavecito, 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 suavecito ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Pisa para la paz! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! ¡No! ¡Te quiero! ¡Guanaco! ¡Te amo! ¡Ay! ¡Guanaco! 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 ¡No se escucha por todas! ¡Préstamelo! ¡Préstamelo! ¡A ver! ¡Se lo paso! ¡Se lo paso aquí a la tigna! ¡Para ver cómo dicen los sonidos de la calle! ¡Ayúdenmele ahí! ¡Ayúdenme! ¡A ver! ¡A ver cómo dice! ¡Ayúdenmele ahí! ¡Pone el micrófono! ¡Pone el micrófono! ¡Pone el micrófono! ¡Pórenme ahí! ¡Pacoyones! ¡Lavadores! ¡Papadoras! ¡Microbotas! ¡Omaros de Tierra Rodríguez! ¡Ayúdenme! ¡A ver! ¡Otro! ¡Otro! ¡Otro más! ¡Una niña! ¡Una niña! ¡Una niña! ¡Una niña! Otro, otro, otro. A ella que está ahí arriba. Esos son los sonidos de la calle. 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 ¿Dónde me digas por? ¿Dónde me quedas eso? Eres la única dentro de mis sentidos. Por eso te quiero. Eres mi corazón. Eres mi corazón. Eres mi corazón. Eres mi corazón. Y me iré al cielo. Por tus ojos me muero. Daría la vuelta al mundo entero. Eres la única dentro de mis sentidos. Eres la única dentro de mis sentidos. Por eso te quiero. Eres mi adoración. Tú eres mi corazón. Eres mi corazón. Y me iré al cielo. Por tus ojos me muero. Daría la vuelta al mundo entero. Y eres la razón de mis cuentos. gen Dios. Es. Con gracias al cielo. Por poder quererte. Como yo te quiero. ¿Dice? Dice. Solo quiero abrazarte Dice Por tus ojos me muero Daría la vuelta al mundo entero Es la razón de mis cuentos Doy gracias al cielo Por poder quererte Como yo te quiero Es que yo por ti me muero Es solo lo que quiero Doy gracias al cielo Por poder quererte Como yo te quiero Es que yo por ti me muero Es solo lo que quiero Me levanto entre tus sueños Y me quedo en tus recuerdos Es que yo por ti me muero Es solo lo que quiero Me levanto entre tus sueños Y me quedo en tus recuerdos Tú eres mi sueño Y me quedo en tus recuerdos Queremos llevarnos un canto En el corazón Dice Tú eres mi sueño Que no es amurarte Solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte ¡Gracias! 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 Radio Toda Música